Bombazo en GTA 6. Rockstar Games publica inesperadamente el tráiler, filtraciones y detalles reveladores. Hola, soy Luis Mosquera. Bienvenido de nuevo a tu canal. Hoy traemos un bombazo que ha dejado a todos los fans de GTA 6 con la boca abierta. Rockstar Games ha lanzado el tráiler antes de lo esperado. Pero, ¿qué hay detrás de este sorprendente cambio de planes? Vamos a sumergirnos en los detalles. Filtración y cambio de planes. Estábamos ansiosos por el tráiler el 5 de diciembre, pero una filtración cambió todo. Rockstar decide publicar el avance antes de la fecha anunciada. Primeras imágenes de GTA V. Bass City, la ciudad icónica de Miami, vuelve con un estilo moderno y nostálgico. El juego presenta un salto gráfico impresionante, con escenas vibrantes de día y luces de neón de noche. Se destaca la dinámica de la ciudad, marcada por el lujo, la ambición, el deseo y el crimen. Nuevo personaje, Lucía. Conocemos a Lucía, una expresidiaria que vuelve al mundo del crimen con su pareja. Poca información sobre personajes Jaguels, dejando espacio para la especulación. Fecha de lanzamiento, 2025. La incertidumbre sobre las plataformas, requisitos y si el lanzamiento será simultáneo. Caos en las redes sociales y filtraciones anteriores. Detalles sobre la filtración en las redes sociales y la posterior publicación de Rockstar. Imágenes filtradas previamente, presuntamente del hijo de un empleado de Rockstar. Mención de un aqueo y filtración el año pasado. Después de estos acontecimientos impactantes, queda claro que GTA V está generando mucha expectación y, sin duda, marcará un hito en la industria de los videojuegos. ¿Rockstar se pronunciará sobre las filtraciones? ¿Cómo afectará esto al desarrollo del juego? Tendremos que esperar para descubrirlo. No olvides suscribirte para recibir todas las actualizaciones sobre GTA V y más noticias de videojuegos. Esto es todo por hoy, Luis Mosquera. Gracias por acompañarnos en este emocionante viaje por el mundo de GTA V. Si te gustó el video, deja tu like, comparte y comenta tus teorías sobre el juego. Nos vemos en el próximo video.